Todos los días aprendemos datos random que abren nuestra curiosidad y nos acercan más a temas que nos pueden interesar. Por eso, acá te van tres curiosidades random que no sabías, pero necesitabas saber. Primera curiosidad, la Tierra pesa 5.975 trillones de toneladas y en números serían todo este montón de ceros. Segunda curiosidad, a pesar que la velocidad de la luz es la más rápida del universo, aún así tarda 8.32 minutos en llegar del Sol a la Tierra. Y tercera curiosidad, si cayéramos dentro de un túnel de un extremo de la Tierra a otro, duraríamos entre 37 a 42 minutos, gracias al efecto de la gravedad según cuán cerca estemos del centro. Si te come la curiosidad por saber más, no te puedes perder la serie documental La Vida, El Universo y casi todo lo demás, producida por la DW, en la que exploraremos las preguntas más extrañas de un mundo sorprendente como el nuestro. Este y otros contenidos los puedes ver en la plataforma de streaming de Acceso Libre, UCRQ.tv. Yo soy Mila y nos vemos en la siguiente edición de Curiosidades.